Una mesa auxiliar, un purificador de aire y además compatible con HomeKit Stark Bean de Ikea en actualidad iPhone. Ikea ha tenido la fantástica idea de unir un purificador de aire y una mesa auxiliar, de manera que aprovechamos el espacio con dos elementos en uno solo, como cualquier producto de Ikea. Viene desmontado y hay que montarlo, pero tranquilos porque quizás es de los muebles más sencillos que he montado de la marca sueca. Todo lo que necesitamos está incluido en la caja, por supuesto, incluso el manual de instrucciones, que siempre es recomendable echar un vistazo y seguir para montar los muebles de Ikea, aunque sean de lo más sencillo. Todo lo que necesitamos, como digo, está aquí dentro. Incluye un filtro de partícula sepa para que podamos utilizarlo desde el momento en el que lo sacamos de la caja. Incluye el purificador, las cuatro patas de la mesa, el tablero y todos los tornillos y una llave Allen para su montaje. Por supuesto, el adaptador para la corriente con enchufe europeo está también incluido dentro. Como decía antes, el montaje es realmente sencillo. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es atornillar las patas a la unidad principal del purificador. Se atornilla de forma muy sencilla con el uso de únicamente la llave Allen y tampoco es que haya demasiados tornillos. Dos tornillos por pata, bastante sencillo, incluso para un auténtico manazas como este que graba el vídeo. Una vez montadas las cuatro patas, es importante que coloquemos el adaptador de corriente antes de colocar el panel superior. Introducimos el cable por este orificio que hay en la parte inferior. IKEA ha pensado en todo y, aunque el cable es lo suficientemente largo para colocarlo bastante lejos de algún enchufe, en el caso de que no necesitemos tanto cable, tiene este espacio para ocultarlo y que quede todo perfecto, todo ordenado, sin cables de por medio. Es muy importante que antes de empezar con el funcionamiento retiremos el plástico que viene en el filtro de partículas EPA, que viene incluido. Este filtro, el filtro de gases, un filtro de carbono, es opcional. Podemos comprarlo aparte, no se incluye en la caja y, por supuesto, tenemos todos los repuestos, tanto del filtro EPA como del filtro de gases, disponibles en IKEA. Su colocación es muy sencilla. Para retirarlos tenemos que hacer uso de esta pequeña tira que hay en la parte superior. Colocamos primero el filtro de gases, el filtro de carbono, y después el filtro EPA. Lo ajustamos bien y ya procedemos a colocar la otra rejilla, el otro prefiltro que está en la parte superior y que tenemos que encajar haciendo clic en estas pestañas. Bueno, pues ya solamente nos queda dar el toque final y colocar el panel superior. Lo introducimos en los cuatro edificios que hay en la parte superior. Fijamos el panel con estas pestañas que se introducen para dejarlo todo completamente terminado y listo para funcionar. Tenemos varios LEDs en la parte frontal, el bloqueo infantil, el del estado de los filtros. Activamos el bloqueo infantil manteniendo pulsado el botón durante unos segundos. Lo desactivamos de la misma manera y podemos controlar además el funcionamiento del purificador manualmente con este mando giratorio. Podemos utilizar una velocidad que nosotros fijemos manualmente o colocarlo en modo automático. Y dependiendo de la concentración de partículas PM2.5 que hay en el ambiente, el purificador regulará su funcionamiento. Pero lo más interesante es añadirlo a la aplicación de IKEA, a la aplicación Smart Home, para lo cual necesitaremos este puente Trat Free. Si queréis ver cómo se configura, os dejo el enlace a este vídeo, justo aparecerá en pantalla, donde explico cómo se configura con las luces de IKEA. Una vez que lo tenemos configurado, añadimos un nuevo dispositivo haciendo uso de la aplicación de IKEA. Ya veis que al final del todo aparece el purificador de aire. Elegimos el modelo de la mesa y solamente tenemos que seguir las instrucciones que hay en pantalla. Pulsamos siguiente, siguiente, hasta que nos indique que tenemos que pulsar ese botón, el botón de enlace del dispositivo, para lo cual tendremos que retirar el panel superior. Pulsamos el botón durante unos segundos hasta que parpadea la luz y nuestro dispositivo automáticamente lo detectará. A través de la aplicación tenemos los mismos controles que encontramos en el botón físico que hay en el purificador StarkVin de IKEA. Podemos poner una velocidad automática o ponerla manual, podemos ver el estado de los filtros, podemos activar o desactivar el LED frontal y podemos también activar el bloqueo infantil. La integración con HomeKit es automática, ni siquiera tenemos que escanear ni un solo código. Al añadirlo a nuestro puente de IKEA ya tendremos directamente el purificador en nuestra aplicación casa. Y podemos hacer lo mismo, encenderlo, apagarlo y controlar la velocidad manualmente. Además de los controles del purificador, en casa también vamos a encontrar un sensor de calidad del aire, que nos va a decir el estado del aire en la estancia en la que hayamos colocado el purificador. Ahí lo tenéis, excelente. Si lo queremos ver con más detalle, ahí tenéis, por un lado el purificador, por otro lado la calidad del aire del salón, que nos dice de nuevo que es excelente. También tenemos las automatizaciones, podemos utilizar horarios, podemos utilizar una automatización que cuando la calidad del aire se sitúe por debajo de buena, automáticamente empiece a funcionar. Y por supuesto, podemos utilizar Siri en nuestro iPhone, HomePod o Apple Watch para controlarlo. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.